El Taekwondo ITF tiene su segmento, tiene su espacio en Simplemente Corrientes, lo disfrutamos juntos. Muy bien, nosotros venimos de Paraguay, yo vengo personalmente para rendir para Quinto Dan, es una oportunidad que nos brinda el Maestro Jorge y tratamos de no desaprovechar eso. La última actividad que tuvimos en Paraguay fue el seminario, el Master Class con el Master Jorge, que fue un éxito, repercutió mucho en la gente, hoy día hay chicos nuevos dentro de la academia y eso es fundamental para el crecimiento de Paraguay. ¿Hay un ida y vuelta entre Argentina y Paraguay en materia de taekwondo? Hay un ida y vuelta, estamos tratando de que sea más continuo y de una manera más prolija en cuanto a lo que es el conocimiento de técnicas, el intercambio de conocimientos generales y de los cuales en este momento nosotros estamos aprendiendo más de ellos que ellos de nosotros. También le pido que se presente. Buenos días, Roxana, mi nombre es Natalia López Maciel de Artín, dirijo y enseño en las escuelas de los Estero de Liberá, Concepción, Santa Rosa, San Miguel y Cagatí. Soy cuarto dan internacional y bueno, hoy rindo para Quinto. Me imagino que mucha preparación. Sí, mucha preparación, pero más invocada a la enseñanza. Estoy en Pueblos y bueno, el taekwondo ha llegado ahí y sí, la verdad que un poquito de nervios, pero sí.